Se vuelva al nare, señor continuo, se vuelva al nare, señor continuo, el guitarrino le suoneró. El guitarrino le suoneró, sí, le suoneró, sí, le suoneró. Si vuelva al nare, señor continuo, se vuelva al nare, señor continuo, se vuelva al nare, señor continuo, el guitarrino le suoneró, sí, le suoneró. Sabló, 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 sabló el mafiato. Piano, 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 piano. Piano, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!